Mi nombre es el que me representa, si es Juan Carlos. Gracias, ¿qué tal profesor? Buenas noches. ¿Qué pasa Juan Carlos? Te preguntaba en la semana sobre el partido, sobre lo representado para ti. Estabas muy confiado en el partido que decías que tenías buenos números y lo sigues teniendo. Hoy, esto de arranque de torneo, ahora sí puede empezar a ilusionar a la afición. Yo creo que te había obtenido dos equipos, lo platicamos con tres equipos tal vez como de su liga. Y ahora, pues, el rescatapudo contra el campeón. Hombre, este, ¿sí se escucha? Es este, es este. Este, bueno, no sé si ilusionarse o no, ¿no? Lo que vengo diciendo es que estamos trabajando duro para cada semana, entregarlo todo en la cancha, dar buenas actuaciones y tratar de a poco ir reenamorando a nuestra afición y quitándoles el enojo, ¿no? Es decir, ¿no? Sigue siendo pronto en el torneo. Hoy, evidentemente, el equipo da una muestra de convicción, de carácter, de personalidad, ¿no? De buena preparación física también, más allá de los acalambrados, ¿no? La verdad, muy orgulloso de la convicción que tuvieron los jugadores para ejecutar la estrategia de hoy y poder plantarle cara a un equipo que es poderoso, que es el campeón, que tiene muchos recursos también desde la banca, pero supimos todo el tiempo irnos adaptando a las circunstancias, tanto el tema de las tarjetas como a las modificaciones que siguen haciendo para mantener siempre al equipo compitiendo. Lo pudimos ganar, lo pudimos perder. Al final, es un punto valioso en el sentido de traer una cosecha de siete, de nueve puntos, que es buena. Entonces, ¿no? Es ir paso a paso, partido a partido. Si somos capaces de mantener estos comportamientos que hemos tenido en estas tres fechas, pues seguramente podremos alcanzar una instancia importante, pero es todavía un camino largo que recorrer, ¿no? Profe, buenas noches, Arturo Reyes, de Radio y Televisión de Aguascalientes. Hoy, hoy, a destacar, sin duda, a secar a una ofensiva como la de América, ¿no? Colgar un cero contra un equipo tan potente al ataque y tener tan sed que él gane un par de jugadas incluso. Y de la mano de eso, también, si me regalan una opinión sobre Emilio Martínez, este muchacho que hoy da un partido muy sobresaliente, digo, toda la defensa lo hace. Hoy Necax se defiende de manera más ordenada, pero este muchacho Martínez pareciera que tiene ya mucha experiencia en la liga. Sí, bueno, hoy Emi recibió la oportunidad de participar, lo venía haciendo Jair Cortés de inicio, ¿no? Por lo que he de referencia acá, la competencia interna es un baluarte para nosotros. Vamos eligiendo a los que vamos viendo que están mejor y que son más adecuados para favorecer al equipo. Hoy se tomó la decisión de darle la confianza a Emi, que no había podido iniciar ninguno de los otros dos, y lo ha hecho, lo ha hecho, lo ha hecho bien, ¿no? En general, bueno, el equipo sí tuvo un comportamiento defensivo destacado. Evidentemente que ellos tuvieron algunas oportunidades, es obvio, pero no en una cantidad, me parece, tan alta. Nosotros también, con no muchas llegadas, pero con claridad, ¿no? Entonces, sí, hoy estábamos conscientes que lo primero hoy era tener un partido de alta concentración en defensa, poderlo alargar para en ese alargue pensar en algún punto tumbarlos, ¿no? No alcanzamos a tener esa oportunidad, o sea, a convertirla. Esta última de Cayú, ¿no? Parecía que iba un poco por ahí el justo de la estrategia, pero bueno, ¿no? Como les dije, ahora hay que estar agradecidos con el punto, ¿no? Ahora esperar que Mayorga esté bien, porque está en el hospital con cinco puntos y con sangre en el ojo, aparentemente, ¿no? Esperar que Mayorga esté bien y se pueda reintegrar con nosotros para competir, ¿no? Gracias. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pérez Reyes de Grupo Política, preguntarle dos cosas. La primera, aparte de Comercial Mayorga, la situación de Monreal, si también ya sabes algo grave, o...? No, fue un golpe, un rodillazo, una dormilona, que ni falta fue, ¿no? Pero sí, fue un rodillazo en el muslo y ya le costó trabajo y no podíamos dar ventajas de nada, ¿no? Había que mantener a la gente fresca de piernas. Y, por otro lado, profe, aquí va cuando abre, dices que usted no se casa, como por once inicial, preguntarle si para llegar a Paradella, ¿así que se puede obligar a que se mueva el mejor táctico? Porque si es algo que usted ha estado repitiendo cada jornada, ¿no? Lo único que usted está mostrando, y cuando se llegara a fijarnos por dentro, ¿no obliga a que se se cambie a cambiar? No, no. José, cuando se vaya poniendo en mejor forma física, podrá ir teniendo más minutos. Puede jugar por fuera, puede jugar por dentro, puede jugar en perfil natural. Tiene distintas posiciones. Ya era importante ponerlo a jugar hoy, que conociera la liga, que empezara a tener este ahogo. Se ahogó, se recuperó, y me parece que mostró la calidad que tiene, ¿no? Hay que seguir trabajando con él para que esté listo de poder estar más minutos en la cancha. Y lo mismo, ¿no? Se irá eligiendo al once conforme sea lo que consideramos más adecuado para conservar esta intensidad, esta personalidad, ¿no? Este estilo que se empieza a ver ya más de arraigo en la suma de nuestros partidos y aspirando a ganar. Siempre buscamos ganar. Entonces iremos eligiendo los once que consideremos. Viene una fecha doble. Seguramente todos tendrán participación de jugar en esta fecha doble. No sé. El partido en Santos fue muy bueno, en nuestro segundo partido. Fue también muy completo en defensa y en ataque. Yo veo un forcejeo ahí de brazos, ¿no? Y digo, ¿no? Luego sanciona, no voy a comentar, ¿no? Pero sí, Mayorga está en el hospital, ¿no? Y Cáceres siguió jugando. No sé, vamos con él. Alejandro Medina, profe. Buenas noches. De silvatazo inicial y quiero traer cortes. ¿Terminas desquiciado con el arbitraje del día de hoy? Sobre todo posee a lo mejor una jurada causal como para compensar de alguna manera lo que había sucedido con la otra tarjeta roja de América? No, no. Traté de mantenerme enfocado en contestar los movimientos del equipo rival. Es un gran equipo, está bien dirigido, tiene variantes. Me mantuve, me traté de mantener concentrado para ir haciendo ajustes. Hicimos muchos movimientos ambos. Por ahí sí se pusieron y analizaron. Nos estuvimos contestando todos los movimientos en intercambiarnos posiciones y estuvimos moviéndole mucho. Estuve enfocado en eso para tratar. Es la manera en que yo puedo ayudar al equipo. Lo demás yo no puedo hacer nada al respecto. Pese a lo atípico del partido con las cuestiones de la roja o de Caxá, demuestra todas las voces que le alcanza para suspetir. ¿Pero ya tiene cerrado totalmente el roster de jugadores o hay alguna ventana abierta para este mercado de inviernos? No, no. Salvo que hubiera alguna salida inesperada, tendríamos que pensar en una sustitución. Si no, con los que estamos vamos a competir este torneo seguramente. ¿Contento con lo que tiene? Sí, sí, sí. Hay que poner obviamente a José a punto. Dijimos que buscamos tres refuerzos muy puntuales. Hoy perdimos a Mayorga, hoy perdimos a Cambindo. Y a José lo pusimos de a poco. Pero aún así es evidente la mejora de los que ya estaban han mejorado. Yo lo he dicho acá, le sacamos provecho a la pretemporada y los que ya estaban mejoraron. Porque hoy terminamos haciendo un buen partido sin dos de nuestros tres refuerzos. Perdón, pero por último, ¿buscarán apelar la roja de Cambindo? Y no sé, ya tendríamos que planteárselo ahí a la directiva. Es más tema de Clark y de Pepe Anán decidir si lo hacen o no. Gracias. Salam.